No hay ninguna amenaza de que esto sea un plan, sino simple y sencillamente es una advertencia para que los norteamericanos se pongan en el lugar de los rusos. Así lo interpreto yo. Por supuesto, esto va a tener implicaciones. Ya las redes están calientes. Obviamente la pregunta que pudiera hacerse es, bueno, ¿qué piensa Cuba de eso? Yo pienso que Cuba se va a mantener callada. Aún en el caso más probable que los rusos hayan consultado a Cuba. Si llegan a desplegar tropas y podría ser fatal porque podría provocar una guerra, más ahora con la crisis de pandemia y eso que están sucediendo. Yo como joven que soy, no quisiera que se siguiera. Hay otros poderosos que sí, le importa un bleu lo que pase. Pero bueno, mi opinión es.